Bienvenidos a este canal, los invitamos rápidamente a suscribirse. María Corina Machado acusó a Rodríguez Zapatero de colaborar con la dictadura de Maduro en el exilio de González. Él lo operó como parte de una maniobra del régimen en contra de los venezolanos y esto es gravísimo, afirmó la líder opositora en entrevista a medios locales. Recuerde suscribirse a este canal informativo, activar la campana de notificaciones y también compartir. Muchísimas gracias. La líder opositora acusó este miércoles al expresidente del gobierno José Luis Rodríguez de haber colaborado en una maniobra del régimen de Maduro que resultó en el exilio del abanderado de la plataforma monetaria Edmundo. No es verdad que Zapatero salvó a Edmundo. Él vino a ser parte o él operó como parte de una maniobra del régimen en contra de los venezolanos y esto es gravísimo, así afirmó Machado. Según la exdiputada, esta operación grotesca horrible fue montada por el régimen con la participación de operadores tanto dentro como fuera del país. Machado detalló que el exilio de González Urrutia, quien enfrentaba una orden de captura emitida por la justicia chavista, no fue una acción alturista promovida por Rodríguez Zapatero, sino una jugada política para desarticular al antichavismo. El señor Rodríguez Zapatero reconoció que estuvo involucrado, eso lo sabía y lo hablé con Edmundo. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchísimas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Por eso no pudiese decir tus nombres, no me corresponde, pero también se adhirieron casos de personas que hoy en día siguen siendo arbitrariamente detenidas. Y de hecho se han presentado casos basado en la brutalidad postelectoral que hubo luego del fraude que cometió el 28 de julio. Así que sí, se han agerido muchísimos más casos, a pesar de que la querella comienza principalmente con dos. Elisa, vuelvo contigo. Víctor, te pido unos minutos. ¿Importante el testimonio de las víctimas que se presentaron? Fundamental, Idaña. Fundamental la valentía de Víctor, de Rigoberto, de todas las víctimas, porque hay que entender lo que significa haber pasado por un proceso como el que ellos han pasado, detenciones arbitrarias, persecuciones, cárcel, tortura y todo lo que sabemos que ocurre en Venezuela, y estar dispuestos a brindar su testimonio a sabiendas de lo que ello puede conllevar solo por el hecho de aspirar a la justicia. Y creo justamente que esto es lo que hace fundamental este proceso, y vuelvo a repetir, reivindica la importancia de la verdad, de la justicia y por supuesto de la memoria con algo como esto en lo que se viene trabajando. Yo creo que la justicia argentina ha dado un paso crucial, además, en contra de la impunidad de los dictadores. En este caso tiene una implicancia directa contra Maduro y los jerarcas del régimen venezolano. Pero creo que en general tiene que ser un llamado a nivel mundial, en donde ellos no pueden seguir paseándose por el mundo de la manera en que quieren hacerlo. Ni ellos, ni ningún tipo de dictador. La impunidad tiene sus límites, la impunidad tiene que acabar y el mundo tiene que hacerse cada vez más pequeño. Y en ese sentido, el papel de las víctimas y su testimonio, sin lugar a dudas, fue fundamental en dicha audiencia y seguimos recopilando testimonios para que los jueces pudieran tomar la decisión y pudieran entender en primera persona lo que significa y lo que han pasado estas personas. Que no son números, son nombres de personas concretas que se cuentan por miles y que cada historia vale lo que vale la vida de cualquier persona y que tenemos que entender que por ellos y por los que hoy siguen sufriendo en los calabozos venezolanos tiene que haber justicia. Víctor, decía o comentaba Elisa hace unos minutos atrás en relación a que esto pudiese servir de presión internacional a la Corte Penal, al fiscal Karim Kahn, que no se ha pronunciado cuando hay personas que consideran que debió hacerlo. ¿Crees que esto pueda servir? Te hago la misma pregunta de presión para él. Mira, yo creo que el fiscal Karim Kahn ha tardado mucho en poder tomar una decisión sobre lo evidente, ¿no? Cuando tú ves a un Maduro diciendo en público arbitrariamente que va a meter a 2.000 presos políticos en Tocorón y en Tocullito, Maduro dando el número de presos políticos y a su vez Maduro dándole la orden a funcionarios de la Puerta de Seguridad del Estado que no liberen a personas detenidas arbitrariamente, haciéndolo de forma pública, ya es una muestra tajante de los crímenes que ha cometido Maduro. Yo creo que esto refuerza esta petición, las expectativas están en que la Corte Penal Internacional actúe y creo que, si bien es cierto, el sábado hay una manifestación en todo el mundo, venezolanos pidiendo la Karim Kahn que actúe, poder tener argumentos fundamentados y legales que puedan servir como un insumo más a que la Corte actúe, creo que es evidentemente importante. Habría que ver cuál es la decisión de la Corte Penal Internacional en este caso, pero yo sí quisiera destacar que, y como lo dije al principio, que creo que ha sido una respuesta bastante tardía por parte de los crímenes que Maduro sigue cometiendo en Venezuela. Elisa, me comentás, en el momento que supimos esta información, recuerdo que te escribí y me decías, esto ha sido una victoria de todos. ¿Ha sido así? Es decir, muchos han empujado por esto y la victoria, como tú señalas, es de, es colectiva, al final es para todos. Sin lugar a dudas, Hidania, yo creo que todos quienes apostamos, que somos millones y millones, no solo de venezolanos, sino de personas que nos acompañan alrededor del mundo, que apostamos a la democracia, a la libertad en nuestro país, que ponemos nuestro granito de arena en distintos sentidos, muchos de ellos anónimos, muchos de ellos sin que se sepan. Hay que entender que detrás de esto hay una cantidad de personas que vienen trabajando y que sus nombres tal vez no son conocidos, pero que dejan horas, horas de cansancio, horas de trabajo. Es una victoria definitivamente colectiva. Es una pequeña gran victoria, como me gusta llamarlos, y tal vez es parte de la antesala a la que todos esperamos sea finalmente la transición democrática en Venezuela. La justicia forma parte de cualquier, fundamental de cualquier transición democrática, y nuevamente yo creo que esto puede ser un primer paso a lo que queremos ver en nuestro país. Si esta noticia pudo sacarle algo, un halo de esperanza, alguna sonrisa a cualquier venezolano alrededor del mundo, sobre todo a las víctimas, ya para nosotros es en sí una victoria, y como estoy segura que ha sido así, nuevamente sí considero que es una victoria, una victoria colectiva, en la que todavía falta un camino importante por recorrer, pero que juntos vamos a seguir recorriéndolo, y evidentemente con mucha más fuerza. Elisa Trota, secretaria general del Foro Argentino por la Defensa de la Democracia. Elisa, como siempre, un abrazo grande. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Dania. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Y Víctor, una vez más, gracias también por el tiempo con nosotros.